Asumir Como la mitad, lo paré y dije no Voy a reaccionar, voy a reaccionar porque Lo que sí vi son muchos comentarios Y sé más o menos hacia dónde va el asunto Entonces dije bueno, vamos a verlo Y reaccionamos Si me sigues en Twitter seguramente ya sabes Lo que pienso porque puse por ahí un par de tweets Pero Vamos a reaccionar un poquito más a fondo Vamos a ver Suscríbete Soy Arby No sé quién es ella El corazón está más abajo, ¿no? Está aquí Ni idea quién sea Tampoco ella sí No me sé su nombre, pero Cielito lindo Junto a tu boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me tocará Vamos, México Ay, 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 ay Vamos Canta y no llores Ay Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Vamos, México Vamos 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 Por qué cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Vamos, México Ay, 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 ay Vamos, México Canta y no llores Por qué cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Arriba, México, señores Vamos, México Me invitaron a la Lucida Bien, Lucida la Yuri Pero me cae bien Me cae bien la Yuri Híjole Pues ya Creo que sí Ya lo había visto casi todo No me faltaba mucho Les voy a decir A quiénes conozco A la primera no la conozco Que me parece que es como que la organizadora La que invitó a todos Porque ya habló al principio No sé Ustedes platíquenme quién es Porque yo no la conozco Y luego está el chavo del bigote Que si no me equivoco Es un comediante Y creo que es al que estuvieron atacando Porque según es misógino A la de la guitarra no lo conozco La señorita tampoco A ella sí Pero no me acuerdo de su nombre Solo sé que es una Que salía en el 5 Carlos Rivera ¿Quién no conoce a Carlos Rivera? Y a la Yuri Obviamente Obviamente Y que por Yuri les puedo decir que Fue muy improvisado el video Porque yo empecé viéndolos y dije Pero qué mal cantan Dije Hay un chavo ahí con guitarra Que me imagino yo que es cantante Y qué mal canta Pero Ya nada más por Yuri me doy cuenta que Como que les pidieron el video A todos así Como de Ya manda un video así Como sea cantando Cielito lindo Y aquí le encimamos una pista Entonces no tenían como un referente Porque todos estaban como en su tono Cada quien por donde quería Y obviamente Yuri no es una persona Que se iría de esa manera Por las tortas Tan feo ¿No? Carlos Rivera tampoco Quiero pensar No señores Señor blanco Señor blanco De audífonos azules No lo conozco Este Muchacho de barba No lo conozco Que no es cantante Seguramente Ay Chumel Torres Obviamente ese sí lo conozco Paulina del Amor así es ¿No? La de los lentes así Este Bueno Pues sí Es gente que no sé quién sea Pero Estoy deslumbrado Por decirlo de alguna manera Si yo fuera un extraterrestre Y Y esto fuera mi única referencia De De la gente mexicana Pues creería que México está en Europa Creo Porque Mucha Mucha blanquitud Ya quisiera yo que mis calcetines Me quedaran así de blancos Mucha blanquitud Y muchas ganas de ser blanco ¿No? Porque hay por ahí dos o tres El hijo de Derbez Que no son blancos Pero Le echan muchas ganas La lucecita está como bien ubicada Como para que una persona Que no lo conozca Pues sí se vaya con la finta Este No No ya Voy a dejar de jugar con esto Porque no No los conozco A más de la mitad No los conozco Pero Pues qué opino Suena bien feo Suena bien feo Pero creo que era la idea ¿No? Porque también así suena Imagine Que Me imagino que en ellos se inspiraron No No quiero decir que a ellos les copiaron Porque No estoy yo insinuando Que los mexicanos siempre quieran ser Como los extranjeros ¿No? Pero es verdad Entonces creo que no No era la idea como que estuviera Como muy bien producir Y bonito Y todo Y está bien Está improvisado Está muy orgánico Sin desperdicio Por ese lado Pues Órale Qué chido La intención También yo creo que No sé Que se pueda lograr con este video Tal vez Que hablen de ti Pues que a lo mejor Alguien te conozca Yo no conozco a esta gente Pero Pues no sé Si sean muy famosos O estén en la necesidad De volverse más famosos Y por eso lo hayan hecho De cualquier manera De cualquier manera Creo que la La intención del video No es mala Seguramente La intención Central Es bonita Pero pues Les salió algo Muy extraño La verdad Los están odiando Muy feo en Twitter Pero Ay Es que también Cómo ayudarlos O sea Ese tipo de cosas Y es de lo que siempre hablamos En este canal Son cosas que a lo mejor En esencia No nos hacen daño A nadie Le están Eh No sé Privando de un derecho Ni nada Tampoco están arruinando La canción Como hay personas Que dicen en Twitter No O sea No hay forma De arruinar Cielito lindo Y miren que no es Mi canción favorita Pero Cómo van a arruinar Cielito lindo Al final Deberíamos de De apreciar Este tipo de expresiones Por lo que hacen Por las personas Que no están apareciendo En este video Me explico De nuevo Como casi todo Lo que analizamos En este canal Son cosas Que si bien No nos afectan Las podemos usar Para ponerlas Bajo un reflector Que es lo que esta gente Obviamente está buscando Y Analizar Qué es lo que dicen De nosotros ¿No? Qué es lo que dicen De la imagen Del mexicano No como es Sino como queremos Que sea La imagen que queremos Que el mundo tenga De México Aun si no lo estamos diciendo Estamos haciendo Este tipo de videos Yo no estoy ahí Obviamente yo no estaría En ese video Pero Como un grupo De personas Como cultura Cómo queremos Que nos vea el mundo Y Creo que En ese aspecto Este video Si es muy representativo De la mayoría De los mexicanos Porque México Un país Más de 70 80% De población No blanca Es un país Que quiere ser blanco Y donde la mayoría De las personas Del color que sean Pues alaban lo blanco Siempre lo ven como superior Sus aspiraciones son Si no ser blanco O estar con alguien blanco Y Blanquear el país Y eso no es nuevo No es de hoy No es de la generación pasada Esto es la manera En la que México Ha sido desde su nacimiento Ese tipo de mentalidad Va a ser muy difícil De De Combatir Pero Este tipo de cosas Nos sirven mucho Porque Ponen La problemática En la mesa Tal vez por ejemplo Si no hubieran hecho este video No hubiéramos No, si lo hubiéramos pensado Por alguna otra cosa Por ejemplo Ayer O antier Todo el día Fue trending topic En México Una mujer Ester Expósito Expósito No sé cómo se llama Ni cómo se pronuncia No sé ni de dónde Salió esta persona Solo sé que es Una mujer rubia Ahí Como bailando Haciendo ejercicio Y enseñando carne Y eso tenía Babeando a todo México En Twitter Si bien no sirve de nada Tampoco odiar a la gente Que está Apoyando a estas A estas personas Este tipo de De expresiones Repito Nos sirve mucho Porque Que es Ponerle una luz A la problemática Es Es demostrar Miren Aquí está Aquí está el mexicano Queriendo ser blanco Pero o sea En esencia Repito No le veo nada de malo Qué padre Que tengan El tiempo Lo mismo pueden decir de mí ¿Verdad? ¿Será este mismo tipo de gente Confirmen La que sale a cantar En Santa Fe En sus balcones En sus departamentos De no sé cuántos millones De pesos Dólares ¿Será esta la misma gente Que cuando se encuentra En el extranjero Canta Cielito Lindo? Yo digo que sí Ahora Es Cielito Lindo Y creo que no tiene Nada de malo Que la canten Porque pues es una canción mexicana Y nos guste o no Son mexicanos Así como Nos tiene que reconocer A los mexicanos De color Que somos mexicanos También A los mexicanos blancos Aunque no sean muchos También son mexicanos Y no tenemos Por qué estar Por qué negarles Ciertas Expresiones culturales ¿No? Y creo que No tienen No tenemos Ninguna base Para poder decir Que no deben De cantar Cielito Lindo O sea No es como que Es el himno nacional Bueno El himno nacional White Sican Yo creo que sí Ahora sí Ya oficialmente Pero digo pues Que la canten Hay muchas canciones mexicanas Igual o más bonitas Digo Por si ya no quieres Cantar Cielito Lindo Después de esto Yo creo que Yo ya no lo voy a hacer Porque No por el video Sino porque Es una canción Medio Potachoteada ¿No? Creo ya Repito Es la canción Que cantan los mexicanos Por excelencia Cuando se encuentran En un bar En el extranjero Y da Da como cosita Y no es de hoy A mí siempre me ha dado Como cringe Este No la canción Sino que la canten Como en ese contexto ¿No? Yo me acuerdo Hace seis años Por pendejo Perdí un vuelo De conexión En París Pues iba con lo que traía Entonces no podía salirme A esas horas de la noche A un hotel Unas cuantas horas Para regresar en la mañana A tomar otro vuelo Para hacerles el cuento corto Me quedé a dormir Y Yo Solo encontré mi lugarcito Me quedé ahí No me percaté de más Y de repente En la Como en la madrugada Se nos acerca A un guardia De seguridad Y Nos despierta Y Pues yo no me acuerdo Si nos dijo Supongo que nos lo dijo En inglés Porque en francés Yo no lo habría entendido Hasta entonces Ahora si ya me estoy aplicando Pero Pues en resumidas cuentas Él ya sabía Más o menos Cuál era el problema Que habíamos perdido un vuelo Que estábamos tratando De llegar a otro lugar Y Este Pues se acercó Ya sabía que veníamos de México Y Nos despierta Y nos dice Son de México Y nosotros Si Que pasa con su vuelo Pues ya tenemos uno para mañana Oigan Esas personas que están allá Y señala un grupito Como de 20 30 personas También son mexicanas Porque no se unen a la fiesta Y Nosotros así como No Solo los volteamos a ver Estaban cantando Cielito lindo Y tomando tequila O sea No se puede ser más pretencioso Y además Un estereotipo Pero Yo me acuerdo que desde entonces Ya me daba como cosita Escuchar Cielito lindo Así como Mexicanos que se encuentran En el extranjero Ay Ay Qué hueva No sé Como que es innecesario Pero repito Hay muchas otras canciones El 15 de septiembre No ahorita Porque aparte ¿Por qué lo hicieron? No entiendo En qué ayuda Cielito lindo Durante la cuarentena Creo que mejor deberían de estar donando Para las personas Que no tienen que comer Pero obviamente No lo van a hacer A lo que me refiero Es a que hay Otras cosas A las que les deberíamos Estar poniendo atención A eso Por ejemplo A que los médicos Están siendo acosados Discriminados En sus propias casas La gente Les está pidiendo Que no se queden A dormir en sus casas Porque los ponen A todos en riesgo Como si fueran estúpidos Y no fueran personal médico Y no supieran Tomar las medidas adecuadas Para protegerse ellos Y proteger a sus vecinos Pero eso está pasando Los están atacando Y creo que Estas personas Que por lo que veo Son famosas Alguien las conoce Podrían estar usando Su voz para eso Creo que sería Sería más útil Si realmente quieren Tanto a su país Pues mejor hagan algo así ¿No? Vean qué es lo que falta Qué es lo que se tiene que decir Y díganlo Porque esto De nuevo Da ternura Pero Y un poquito de risa Pero No sé si vaya a ir más allá Más allá de hacer Que hablen de ellos Y tal vez ganar Unos cuantos seguidores Y ya Creo que No hay más Entonces bueno Ya este video Va quedando demasiado largo Yo no pensaba Que fuera tan largo En resumen Mi opinión No le hacen daño a nadie No los odien No los critiquen Si se quieren reír Ríanse Está padre Pero No sin analizarlo Sin pensar Todo lo que Implican este tipo de cosas Qué es lo que nos dicen Este tipo de expresiones Que de nuevo No nos dañan No nos afectan Pero Hablan Hablan de nosotros Y no solo ver Cuál es la situación Y qué es lo que dice de nosotros Sino qué vamos a hacer al respecto ¿No? Cómo vamos a cambiar Esa tendencia del mexicano A querer ser siempre Blanco O estar con una persona blanca Mejorar la raza Cómo podemos nosotros Educar mejor A las siguientes generaciones Para que no tengan Ese tipo de mentalidad Cómo buscar representación En los medios Para las personas Que no son blancas Y qué tipo de representación Porque no cualquier representación Es positiva O cuenta O en realidad puede ayudar Eso es lo que este video Nos puede dejar Hay un tema en la mesa México quiere ser blanco Qué vamos a hacer al respecto Es lo único que puedo decir Qué chido por ellos Trapé un mosquito Ya estoy trabajando en más videos Es cuarentena Entonces obviamente Hay tiempo También tengo muchas otras cosas que hacer Pero sí estoy Tratando de hacerles varios videos Durante esta cuarentena No solo de este tema Sí voy a hablar un poquito más De este tema Pero hay muchas otras cosas Que me parece interesante Que hablemos Poner aquí en video Para que ustedes puedan comentar Y ustedes puedan opinar Y se llegue a algo Entonces estén pendientes Si no te has suscrito al canal Suscríbete Si estás suscrito Dale click a la campanita Y nos vemos en el próximo video Gracias Bye Bye